¡Saludos! Yo soy Omega y hoy vamos a jugar al Fall Guys con mi hermana de 10 años, pero no tiene 10 años, que es que éxito, ¿vale? No tiene canal de YouTube, ni nada más. No, es que es de nombre. Si veis que mi nombre pone Mega Z, es porque había puesto Omega Z, pero la O es una Omega, y parece que Fall Guys es racista y no le gustan las letras griegas, entonces no pilla la Omega. Pero bueno, que vamos a jugar. ¡Fiebre medieval! Ah, bueno, te dices, ¿cuáles estás con los medievales? ¿Cómo se sienta? Yo a la A, pero es que yo juego con mando. Yo también tengo A. Pues tú a la B. Es igual, ¿no? A B, X. Pero tú tienes una Switch, el mío es Xbox. ¿Xbox? ¡Xbox! Pues si no tienes Xbox. No, tengo... Hay que llenar a jugar. Tú corre, corre totioso. Vale, totioso. Y tienes que llegar a la meta de Fall Guys. La primera prueba es fácil. Aunque la hagas mal, la pasas, porque yo las hago siempre fatal y las pasé. Vibra. ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre, corre! ¡Vos! ¡Prueba botones! ¡Ah, ya está! ¡La verdad! ¡Ah! ¿Cómo me tira? ¡Ah! ¡Ah! ¡Protips! ¡Prototipos! Que no puedo hacer prototipos. ¡Ah! ¿Qué dice mamabicho? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Algo malísima! ¡Pero no! Estoy llegando. ¡Estoy con el puente elevadizo... ¡Estoy con el puente elevadizo que se eleva...! ¿Qué tienes llevadizo? ¡Pero no te puede hacer! ¿Qué? ¡Curre! ¡Curre! ¡Corre, corre berro, corre! ¡Lasificado, chaval! Increíble... ¿A ver si clasifica espa NBA? Sí, si... Llegas a tiempo, sí. Si no, no. ¡Así que corre! ¡Pero ya sea Cap one! ¡No, no pueda al tronco...! Aquí ha llegado. ¡Te estoy viendo! Primer tronco... ¡Prototipos! Que no se ha tapado de un izquierdo. Eres malísimo. Eres malísimo. Denuncia al jugador. No. Corre, corre. Claro, por usar prototipos. Mira. ¡No! ¿Pero por qué no se ha tapado delante? Porque es malísimo. Casi llegas al tronco de al lado. Toma, ¿has pasado o no has pasado? Así sí he llegado al tronco de al lado. ¡Ay! Te queda poco tiempo, ¿eh? ¡Corre! ¡Prototipos! Aquí también hay tiempo. Quedan dos para clasificarse. ¡Corre! 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 ¡Corre, prototipos! ¡Corre! 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 ¡Prototipos! Perdiste. No vale. F. ¿Has usado para...? Sí, yo vi los otros 40 también. Sí. F. Bueno, pues sigo yo. Ganaré por el team. Bueno, la verdad es que no voy a ganar. Te voy a usar por el team. Ah, bueno. Sí lo puedo ver, pero sí. Te tengo la idea. Me salgo. Me salgo. Lo que quieras. Luego me tengo que salir igualmente, ¿no? Sí, pero la verdad es que si no salimos a la vez seguimos en el equipo. Si no, no. No sé. Ah, vale. Me salgo. Me salgo por los agujeros para conseguir puntos, que es el droga y romano. Te lo sigo. Tenemos que entrar en los agujeros de acá, ¿no? No sé. Pfff. Guata drogadicción. Pero... Una meta. Sigue eso. Sigue eso. Ah, sí. Esa es una meta. Los agujeros son... No. No. ¿Y cómo llego? Eh... Con prototipos. Así no. Bueno, no me olvido porque lo debería hacer yo. Bueno, no. ¡Espartaco! Hostia. Me golpeé. ¡Pasicas! ¡Pasicas! ¡Pasas! ¡Puta! Es que ahí digo que en el final no me persigue. ¡Ran, bitch! ¡Ran! 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 Sí, no lo ves. Es que no sabes usarlo. Por favor. Pero llega más lejos. Ah. ¿Cómo no te piques? ¡Que me muero! ¡Que me precipito hacia el vacío, vacío! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! 8 puntos de 15, chavala. Malísimo. Ah, pero que la cosa es conseguir puntos sin parar. La cosa es llegar a 15 puntos. ¡Pues recorre al anillo de oro! ¡Al anillo de Sonic! ¡Puta! Da igual. Llego 9 puntos. Me sirve. ¡Ran! Te estoy viendo a ti. Es que no sabes. Ah, estoy viendo a Megazeta. A Megazeta. ¡Puta! ¡Ah! ¡Puta! ¡No! No te choques. ¡Otro, otro, otro! ¡Pero van de uno de uno! ¡Van de uno de uno! Los de bronce sí. ¡Pero guata! ¡Has hecho la moriduna! ¡Pues veamos de plata y ven de uno! Ya, a ver. Eso es muy fácil decirlo. ¡Oh, sí! ¡Corre! ¡Llego! ¡Llego! ¡Al oro! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Gracificados, chaval! Si es que soy buenísimo en este videojuego en línea. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Por fin! Solo ha costado... ...10 minutos. Me acabaron la prueba. ¡Va! Quedamos 23, va. Primera final. Te doy suerte. No, no. No es la final. No, me refiero. Primera final no. Primer juego que ganas. Que te doy suerte. Ojalá, una coronita. Ojalá, una coronita. Ah, una coronita. Claro, cuando ganaste de las coronas, ¿no? ¿Y para qué sirve eso? Claro, no. Claro, no. Club de salto. Buah, este es facilísimo, loco. Es super easy. Es super easy. Ah, ¿no se veis si se junten los de arriba y el de abajo? Super easy. Ah, sí, yo sé cuándo es. Y después de este será la final, yo creo. Mmm... Yo sé cuándo es. Nah, entran como tres. Nueve. Casi. Nueve, justo para la final. Te agarro, mamabicho. Te agarro. ¿Cómo se agarra? Yo con el ratillo. Ah, y yo también. ¡Ah, que se juntan mamabicho! Solo tengo que correr. Corro más que tú, pinche palo verde. ¡Ah! Tú que te agarro, venga. Que te agarro, mamabicho. ¡Ah! Que te tira. Que te mete una hostia. ¡Ah! ¿Cómo le pego una hostia a alguien? Se puede. No sé, se puede. ¡Ah! ¡Puta de oro! ¡No! Me morí. Por hacer el giliporias. Otra vez fiebre medieval. Es el mismo. Es el mismo. Tu name. Pero ese no se puede. Sígueme, sígueme. Tú sígueme, sígueme. Y llegas. No. Tiene el primer puesto. Acaba en el 15% y paga en el 50%. Entonces yo no haga ninguna. Yo no quedé ni en el segundo. Tú terminaste. Tú terminaste en el 0%. Sí, también. Pero había otra persona. Había más gente que se ha eliminado, claro. Tres. Estás conmigo. Vale. A ver ahora dónde verga estás. Pero las otras no me alargan ninguna. Bueno. Sí. O no. No, pero no. No lo veo. Pero... Los chavalitos que se caen. Sí. A ver dónde estás tú ahora. No sé. ¿Dónde estás tú? No sé. Todavía no ha cargado. Vale, te veo. Te veo. No, pero que hay dos como yo. Hay dos iguales. Que te me marca la flecha. Espera, espera. Que vas delante. Aquí. Aquí. Este. Sígueme. Párate. A ver. Avanza. ¿Dónde estás? No te veo. Ven. 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 Seguimos, seguimos. Prototipos. Perfecto. Sígueme. Aquí está. Quédese. 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 Ya nada. Ya me he vuelto. Vale, sí. Me he vuelto yo también. Espérame. Espérame. ¿Dónde estás? Aquí. En el primero. Bueno, en el otro. No, no, no. Es que... No. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde estás? Ya voy. Ya llego. Espérame al otro lado. Sí. Prototipos, prototipos. Prototipos. Me he caído. Me he muerto. Intenta pasar tú. Si puedes, pues bien. Y si no, pues luego intento hacerte prototipos. Yo sí, yo sí. Yo sí. Mario. Yo sí. Llegué. Es que... No. Es que estos pegan. No es por... ¡Piricata! Vale, pasa. Curre, curre. Curre, dale. Prototipos, prototipos. Las hachas dan igual. Puta madre. Las hachas te pegan unas hostias impresionantemente impresionantes. Me he caído. Me he caído por la hogar. Es que ¿por qué ha ido por la hogar? Para tirarte. Básicamente. Nooo. Puta madre. Vale, vale. Me ha dado, pero... Pero estás con los hachas o con los rodillos? Con los rodillos. Vale, te veo, te veo. Sígueme, sígueme. Sígueme. Vale, estás muerto. He visto morir. Pero es que he sido... ¡Fua! 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 Ya me he clasificado. Quedan nueve. ¿Puedes clasificarte todavía? Es que me está dando mucho esto. ¡Fua! 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 Pero es que va muy lento. Vale. Es que va muy lento. Es que tienes que saltar hacia adelante. Tirate. ¡Corre, corre, corre, corre! Salta. ¡Tirate hacia adelante! ¡Tirate! ¡Que ya no sé tirarme! Que no sé cómo... Pues prueba botones, huevona. ¡Corre, corre, corre! Es que no sé tirarme. Es que no es al de saltar. Es a otro. De los cuatro que hay. A la igrena. Vale, corre. ¡Protetito! ¡Protetito! ¡No! Pero te has tirado al hueco, pendeja. Eso me pasa cuando me he empezado a hacer tu problema. Pero no vayas tan al lado, porque si vas tan al lado te echan los pinchos. Ves por el centro. Porque hay aunque te dé. ¿Ves? Sobrevives. Corre. Bueno, eso ha sido un bugazo, flipas. Pero deja que pase. Y ahora haga la que... Ahora, corre, corre, corre. Nada. Corre, corre. Salta. Corre, corre. ¡No! Se te ha acabado el tiempo. Es que vale. Chao. Se te ha acabado el tiempo. Las dos partidas igual. No. Esto llegó grande. Eso es verdad. Casi te clasificas. Es que... No. No. No sabes hacer prototipos. La siguiente ronda es... Es el de los... La pirindola. Mira, bien. El de los... Exacto. Sí, sí. Pero eso es una final. No puede tocar ahora. Ah, ¿y por qué no ha salido...? ¡Qué troll! ¿Qué troll que es el Fall Guys? ¡Qué triol! Los chavales que se caen. Ay, mira, no hay mi cara. ¿Y esto? Sí, uno abre latas. Ah. En forma de guitarra. ¿Abre las latas? Sí. Bueno, abre latas no. Abre cervezas. ¿Qué tipo de...? Abre chapas. El que no te lo manda un... Sí, pa' que abras las chapas. Ya, pero... ¿Se abre con la mano, eso? Bueno, bueno. Sí. Espérate. No voy a diversificar. Tú no me agarres, mamá bicho, porque me he hecho una puta hostia. Lo que me he hecho una bolsa. Pero si hago otra la mano, porque es que no sabía cómo estirarme. Claro, ahora ya tienes el protip. Claro. Es que... Y sobrevive, mamá. Pues claro, chaval. Así es que yo uso las cosas para impulsarme. ¿Puedes dejarme levantar, por favor? ¿Puedes dejarme levantar? Gracias. Es que ser... Ser pull es duro. Sí, ser pull que... Claro, es que los pulls ya se extinguieron en los 80 y... Claro, es que te maté a tampoco. ¡Hala! ¡Hala! ¡Te ha reventado dentro del vuelo! Va a partir el cuello. ¡Hala! Eso es... ¡Meow! Eso es por pull. Por pullkeeper a flauta. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahora! Bueno, justo lo que yo quería. Sí, es llegar a hacer. Ah, bueno, te vas a hacer. ¿Qué es eso? Esto es la vaina. ¡La vaina! Sí, la vaina. Que me lleva a tu de glori. Ah, pero eso galentito. ¡Cuá! Ah, pero no me han estado cepillas ahí que tienes que estar en el rebaño. ¡Corre, corre, corre! Dale. ¡Cinco! ¡Ah, pero sí, se ha clasificado! ¡Uco! Pero últimalo a la gente, ¿eh? La verdad es que la gente nos pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a observar. No me vale más la gente. Es que sé por qué sí. Es el que justamente es tonto. Dice, ¿está cerrado? Me tiro. ¡Ojo! ¿El pepino pelado? No, le va a ganar el naranja. El pepino pelado se quedó a las puertas. Pobre pepino. El pepino punk. Es verdad que lleva las pulseras en el canal, ¿no? Sí, pero creo que crees que el que ha pasado es igual que yo. ¡Eh! ¡Me ha copiado! A ver, es que tu diseño tampoco era muy... Le he dado al azar. Le he dado al al azar. Perfecto. Veintisiete gramos todavía. Ah, la verdad es eso. Son casi las minutos que llevas de noche. Casi. En cuatro, cinco, seis, siete, tres minutos. Ya llevas el video. Sí. Galería de trompazos. ¿Ya estás en el 50% o en el minuto? Pues depende de cómo llegan. Si esto es el 50% de los que hay en esta prueba, no de todos. ¡Huegona! ¡Ah! Sortear los obstáculos y llegar hasta la noche. ¡Oh! O no, hay perindolos. Y hay también... Cosas. Sí, con chonetas. Es que lo he dicho, pero... ¡Corre, bicho, corre! Voy por este. ¿Qué es eso? Perindolos. ¿Y eso a Jira? No, no. No, son perindolos. ¡Hijo de puta! Ah, pero puedes salir por ahí. Claro. Pero te arrasmo. Claro. ¡Un tomate! ¡Qué asco! Respeta las frutas. No lo sabías. ¡Abran! ¡Abran la puerta! Bueno, aquí va a empezar a morir gente por chupa-chupes. ¿Chupa-chupas o chupa-chupas? No era como una... ¡No lo pongo! ¡A la vida! ¿Qué es eso? Esto es una vaina loca. Que me lleva la verga. Me lleva la chingada. ¡Pero! Por favor, dejen de agredir. ¡No, no, no! ¡Que no te clasificas! ¡Que no te clasificas! ¡3, 14, 15! ¡Uy! ¡El coquino! Lo he clasificado en el 18 o el 19. El 18. Mira, tienes uno casi igual. Pero no tiene los guantes. Mira, el otro está aquí mirando su razón. O se ha muerto. Ah, por todo. Nos mató todo. Te daba un 19 y todavía no es final, entonces. Pero, igual la gente a donde está. O sea, en verdad se han eliminado bastante pocos. La siguiente ronda es... Pon el zapón. ¡Cañonazo limpio! ¡Cis! No te caigas en el fango, cuidado con los caminos. ¡Clasificate! ¿Pero esto es final? Sí, ¿por qué? Con eso lo clasificate. Solo tiene F. F. Pero hay 19 en una final. No te caigas al fango. Vale, no te lo caigas. Y el abuso. Ah, bueno. Es una mesa de Big Bomb. Bueno, es una bisagra de culo. Bueno. Puede ser. ¿Por qué? ¿Sparen? ¿Qué es esto? Pues cañonazos. Saturno. Procedo a no moverme. Sí, sí. ¿Estás limo? Sí, nos están tirando cosas. ¿Qué? Pero si quedaba más gente. Excel. Vale, no era la final entonces. ¿Pero qué? ¿Por qué se eliminan cuatro personas literalmente? ¿19? ¿18? ¿17? ¿6? ¿7? ¿7? ¿13? ¿18? ¿12? ¿11? Se han eliminado siete. ¿12? ¿15? ¿16? ¿16? ¿15? ¿16? ¿是這樣? ¿12? ¿16? ¿12? ¿6? ¿16? ¿16? ¿16? Ah, no tienes que llegar al verteador, ¿no? Vale, ves que pone eliminado 0 de 4, tienen que eliminarse 4 personas Madre mía, ¿pero que va de uno en uno esto? Una vez esas 4 personas fallezcan, pues ya está, hostia Ya ves, es que soy como buenísimo, soy como Cristiano Ronaldo, pero sin pelota Y el ventilador, el ventilador ha muerto, acéptalo Ah, es que soy buenísimo, va, quiero ganar, quiero ganar Con mi puta cosa una hostia ¿Mi ping-pong se va a la belga? Dime que sí, por estar al lado No, supervivió Ahora sí, final, no, somos 8, ladrones Ya, 8 menos 9, ¿ya? Sí, 8 menos 9, en principio Yo solo pido que no sea Hexagonia, por favor Ah, la montaña de los majaderos Pero a mí no me gustan esas porque tienes que correr Ya, bueno, pero como juego yo, no pasa nada Ya, pero de final esa es una caca Yo es que nunca la he jugado, solo he jugado Hexagonia, de finales Yo no he jugado, a ver Pero porque he jugado dos partidas y no sabía cómo hacer Pues es la primera vez que juegas al Fall Guys Sí Pues nada, ya tengo título Yo ando con mi mana de 10 años por primera vez al Fall Guys Hostia, tú que me van ganando los mamadores de pinga estos Que se caerá ¿Por qué sale un mando? Porque ese está jugando con mando Porque ese está jugando con mando ¡Hala! Toma mando Tú también Y tú lo haces con mando Yo no O sea, sí, pero no, no veo F Prototipos No Protipos Protipos No ¡Felic! ¿Qué es esa cosita? Ah, no 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 Hijo este puta, me han ganado en la cara, tío En la fucking cara El puto vikingo encima El que se va ganando Ah, se llama... ¿Abid? ¿Abid? ¿O? Once también Denunciamos Pues... ¡Nada! Eh... Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A mirarás que sí Suscribiros y tal Para ver qué más me han ido subiendo Darle al like si queréis más Fall Guys Que si no, igual lo voy a traer igual, ¿no? Pero si le dais like, pues lo traigo un poco más fotos O sea... Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Todo que te he tirado? Beso ¡Nada! 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 ¡Nada!